Es momento de enlazarnos con Ana Elena Contreras, ella es asesora en materia de derechos humanos y el tema que hoy vamos a revisar es precisamente la impunidad en los feminicidios, porque Ana, bienvenida, precisamente por eso es que siguen ocurriendo. Buena tarde, ¿cómo estás? Alejandra, buenas tardes. Oye, a ver, platícanos cuál es tu punto de vista con respecto a la impunidad que hay en los feminicidios. Hace un ratito nos conectamos hasta Sonora con nuestros compañeros de Meganoticias por allá y ellos nos dicen hay muchos casos de homicidios de mujeres, pero pocos de ellos son clasificados como feminicidios. La impunidad da todo lo que da y la autoridad que no se da cuenta de lo que está sucediendo. Así es. Cuando las feministas estamos de manera permanente denunciando que es una emergencia nacional el tema de los feminicidios, nos referimos también a que a pesar de que el Secretariado Ejecutivo nos da en sus páginas y con números oficiales un determinado número de feminicidios, pues tenemos un subregistro. Y esto atiende a que en muchas ocasiones en los estados, con tal de como disimular o atenuar la gravedad de lo que sucede en sus entidades, muchos de los ministerios públicos y de los jueces no hacen una clasificación adecuada de los delitos. Esto es que deciden en lugar de utilizar el código penal y todos los puntos que van de acuerdo a lo que dice cuál es el feminicidio, deciden utilizar otros delitos, clasificar los delitos como de otra forma, no sé, como homicidio, imprudencial. Sabemos esas historias terribles que hablan también de los suicidios, ¿no?, que está como tan de moda para los jueces y los ministerios públicos decir que las mujeres nos suicidamos en lugar de hablar de feminicidios y de feminicidas. A ver, hay otra situación aquí. Hace un par de días, Olga Sánchez Cordero, la presidenta del Senado de México, se presentaba en un foro, iniciativa del tipo de feminicidio penal, y ahí hablaban, entre otras cosas, de los números. Ella dijo que del 2015 al 2021 se vieron las cifras aumentadas de feminicidios en 137%, pero señaló que el 97.7% de los casos no son denunciados. ¿A qué le atribuyes esta situación, que no sean denunciados? Pues, si hay delitos de feminicidios que no son denunciados, yo creo que atiende más bien al propio Ministerio Público, a los policías, porque no puede ser que exista un asesinato y que digan que no se denuncia. O sea, tendrían que estar haciendo su trabajo y estar haciendo la investigación. Hay lugares en donde, cuando se decreta la alerta de violencia de género y hay voluntad política, lo que sucede, el fenómeno que sucede es que hay un aumento, y atiende a que se empiezan a dar entrada de manera adecuada cada uno de los delitos según el tipo. Pero en muchos de los otros casos, lo que sucede es que prefieren maquillar las cifras, o darle una entrada a la carpeta con un delito que no le corresponde. Elena, hay algunas cosas que me llaman la atención y que también han surgido durante los últimos días después de que se diera a conocer el caso de Luz Raquel en Jalisco. A lo mejor ya escuchaste lo que hizo la Fiscalía, dio a conocer unos videos donde, bueno, ella se ve aparentemente también molestando a su vecino, quien es el que ahora está detenido hasta que no avance la investigación. Eso por un lado. Los colectivos dicen, se está revictimizando a Luz Raquel. Y por otro lado, llama la atención que a las listas de las personas que han perdido la vida y que se tepifica como feminicidio, las mujeres más bien dicho, son también recurrentes los casos donde están involucradas menores de edad. Así que tenemos dos problemas, ¿no? La revictimización y que las niñas se insertan a la lista también de los feminicidios. Y eso es bastante grave. Eso es muy, muy grave. Generalmente, el tipo de feminicidio habla de las mujeres. No se especifica como tal el feminicidio infantil. Sin embargo, creemos que es muy importante que se empiece también a hacer como mención en cada uno de los documentos de investigaciones, de carpetas y también de sentencias para que podamos tener una claridad en relación al incremento de feminicidio infantil. Cuando hablamos de revictimización, también estamos hablando de algo muy grave, que es como esta filtración intencionada de las autoridades. Que el mensaje que le da a la sociedad y sobre todo el mensaje que le da a los feminicidas es que no importa lo que hagan, la vida de las mujeres no tiene una importancia, ¿no? Siempre nos van a responsabilizar, incluso de nuestra propia muerte, ¿no? Siempre nos van a decir que otras buscamos el que fuéramos asesinadas. Y ese es un mensaje supremamente machista. Podemos hablar ahí sí de un machismo institucional, ¿no? Porque es una información que viene desde una institución que debería de estar encaminada a esclarecer y empezar a facilitarle a las sobrevivientes de estas víctimas, a sus familiares, pues justicia. Y lo que hacen es justificar, ¿no? El mensaje es por eso la mataron. Ana Elena, ¿tú crees que parte de la solución podría ser que cada vez existan más mujeres dentro de corporaciones como las fiscalías de cada estado o las policías mismas? ¿Crees que esta podría ser una solución para terminar con este modelo machista del que haces referencia? No. Tenemos a muchas mujeres que también son guardianas del patriarcado, ¿no? Lo que necesitamos son a más mujeres que estén relacionadas con el trabajo de base en territorio, con sociedad civil, a más mujeres feministas, ¿no? Pero feministas de calle. No queremos a feministas institucionales porque muchas veces desde el feminismo institucional que se hace en un escritorio es muy diferente la mirada a cuando están haciendo un feminismo de calle y saben cuáles son las dificultades que pasan las mujeres, ¿no? O sea, ¿qué es lo que sucede en realidad? Todo lo que se tiene que hacer, el camino escabroso que se tiene que recorrer para poder obtener justicia. En el caso de Luz, que fue el caso de Guadalajara, que es súper emblemático y que aparte ya hay otra denuncia similar, pues había habido ya una serie de llamados de atención, ¿no?, de llamados de auxilio y un caso totalmente omiso por parte de las autoridades, ¿no? Tendríamos que estar haciendo una revisión y, perdón, tendrían que estar rodando cabezas desde arriba hasta abajo. Oye, Ana Elena, ¿cuál es tu recomendación ya por último para que la impunidad termine en los casos de los feminicidios, pero también para que se le dé atención de manera pronta, expedita y que sea de verdad con resultados para aquellas que hacen las denuncias que están pasando por un tipo de violencia en casa, en el trabajo, en fin? Pues mira, lamentablemente la recomendación que puedo dar es que se recurran también a los mecanismos que hay para poder acusar a estos servidores públicos que no están haciendo de manera adecuada su trabajo. Hay un teléfono rojo al que pueden ellas acudir cuando se les niega la atención. Hay mecanismos internos para denunciar el caso de omisiones, ¿no?, a sus funciones de cada uno de estos servidores y se tendrían que estar, lamentablemente, o sea, un calvario, iniciar a la par de las denuncias, de los casos por sí mismos de denuncia de violencia, acusar también a estos servidores públicos, porque no entiendan ellos que tienen que hacer su trabajo y proteger y garantizar los derechos de las mujeres y de las niñas, pues no vamos a poder hacer nada. Y también hasta que el Estado no nos escuche, ¿no? O sea, tendrían que estar escuchando todo lo que pasamos para poder acceder a la justicia. Bueno, pues sin duda aquí el llamado a Ana Elena Contreras para que se denuncie y pues ojalá que pronto la autoridad también haga algo en consecuencia. Te agradezco tu participación hoy. Buena tarde. Muchas gracias, Alejandra.